Que me han contado que tú te has colado, todes estamos drogando el espacio. Que me han contado que tú te has colado, todes estamos drogando el espacio. Despacio, sin miedo al fracaso perdí en el espacio, recibiendo todo aquel que quiera un abrazo. Y lo sé, libres somos todes, me colé, me tendrás que conocer. No me quiero entrometer, pero creo que te tomas mis dolencias como ataques. Ven conmigo a la fer, cada uno a su ritmo, traspasando dimensiones. ¿Yo qué? Volamos al espacio con los ojos cerrados, damos muchas vueltas, nos encontramos. Sabes que no puedo mentir cuando te veo, es lo que soy, puro sentimiento. Que haga poca fiebre y poco control, sabe que quiero, dame loco. Gira más esa que falta encalada, solos hemos colado y aún falta parada. Salimos del insti para liarla. Que me han contado que tú te has colado, todes estamos drogando el espacio. Todos estamos drogando el espacio, todes sentados en nuestro palacio. Todes queremos ser algo que fuimos, todes saltando sintiendo el vacío. La mecha me llama, su llama me quema, la luz a mis ojos, la sombra despeja. Quiero ser libre buscando el calor, que el cuerpo me arda sintiendo tu bodo. Colaros, colaros, bienvenidas, aquí hay espacio para todos. Tras maricaboyos, neurodivergentes, alienígenas, gordes, flaques, guapes, feas, negres, blanques, putas, castas, monjas, rastas, calvas, raras. Pero si no aceptas, aquí no entras. Que me han contado que tú te has colado, todes estamos drogando el espacio. Que me han contado que tú te has colado, todes estamos drogando el espacio. ¿Ya o qué? Venga, y cierra la puerta. Bueno, el 69 es un número muy importante.